Hola soy yo TheBetsGarmanman en un nuevo video y esta vez estamos en InveceProCounet otra vez Y bueno antes de empezar a decir que últimamente no he estado subiendo videos porque... Porque... No... Mi PC como que iba algo mal y entonces no me dejaron subir cualquier cosa y... Y siempre me iba como lento pero... Ya encontré una forma para hacerlo funcionar, ya todo está bien Bueno me ha ido bien A ver... Solo que hay un problema y es que... Y es que no puedo hacer cortes aunque nunca lo he hecho para este juego por eso es que lo estoy subiendo y... Bueno... Ahí está el problema, aunque estoy empezando a intentar descubrir como usar la... Vaya... La capturadora EasyGap para ver si puedo traer algún juego que... Que estaba... Que he grabado antes pero que decidí dejar de grabar porque... Era mala calidad y eso... Así que estoy viendo a ver si puedo y... Y si puedo pues bien y si no pues... No puedo y ya está... Vale... 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 Bien... Vale... Y bien... Veo... Oh, corre, corre, bichito Bien Bien, abrimos otra puerta Oh, lo perdí Menos mal tengo esto aquí Hay un momento No, no, no Al ver lo que iba a decir No De una forma tan tonta, en serio, perdí Ajá Con lo que me costó conseguir esas llaves ¡Demonios! Bien Wow Vacanto está Vale, entonces no puedo hacer Cortes Porque mi capturadora Como que Dejo de hacer cortes Porque me encantaba hacer cortes Y no puedo editar el video porque no tengo editor de videos Así que Ahí está mi problema Y eso que ya tenía un montón de cosas pensadas Con la capturadora Pero Pero bueno No se van a poder hacer ¡Demonios! Vale Vale La tengo Controlada Eso lo intenté hacer al azar A ver si podía Ya viste que no Pues ¡No! Bien 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 Vale Con la otra Con la otra que se puede ¡No! 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 ¡N-O! Vale 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 Bien 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 Vale Esta tiene que ser un poco a la suerte Suerte Por favor Invisible Que todavía no sé qué significa Es Eso Tengo que buscarlo en el Google Traductor Definitivamente Tengo que buscarlo Bien Bien No Bien 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 Esta vez entendemos que por aquí ¡No! Vale Ok Lo seguiré Con ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! Yo en serio Los creadores de este juego Querían estresarme Y bastante Como el Cat Mario En realidad ese no era tan estresante Esta me divertía con eso Y además me divertía Ponérselo ¡No! Ponérselo a uno de mis amigos Y Y ver qué ha pasado Vale Me voy a esperar un rato Vale Mejoría Mejoría Empiezo desde aquí abajo Vale Mal idea Sí, sí, sí Buena idea Buena idea Empezaré desde aquí Vale Tengo la llave Y ahora Me voy aquí a la esquina Vale, ok Me gusta más Mi método Vamos rápido hacia acá Y Calculo que cuando llegue para acá Entonces no habrá ningún Pelidro Y luego entonces me subo por acá Hago esto Hago esto Vale Vale, vale Ya entiendo Ya entiendo Hay que seguir un orden Y el primer orden Para que no te Uy Ya lo O sea Tengo que ir sin parar Tengo que ir sin parar Y entonces Eso hará que Lo logre Vale A la de la esquina No, 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 no Ah Perfecto Ya Ya no Ya mi plan No iba a funcionar Vale Ahora sí Ahora sí Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar No Vale Yo que me detuve un poco Y por eso fue ese fallo Y ahora Vale Ahora Me dirijo aquí Me dirijo aquí Me dirijo aquí Doy un giro aquí Y cojo esto Vale Vale Doy un giro aquí 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 No Vale 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 Esquinas de la muerte El nombre está bien puesto Vale Atentos al concierto Ahí está el concierto, felicidades Vale, vale, vale Vale, espera un segundo Maldito bichito que se me va Maldito bichito que se me va más de la cuenta Con tanta ira acumulada en mi cuerpo estoy calzado en un banco Vamos a calmarnos ¡Ya estoy sudando! Maldita sea Vale, lo sigo con la... Esta... Vale, vale ¡No! No Pero Vale, espérale un rato ¡No! ¡Que te dejes ir más de la cuenta por amor de Dios bichito! Ya está Ya me calmé Ya me calmé ¡Ya me calmé! Policía 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 hay un montón de sierras aquí Por favor help me Por favor help me Por favor help me Policía Y tus vagos comedonas ¡No! 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 Un pequeño paso para un bichito Vale, vale Creo que ya encontré otro truco Vale No, no encontré ningún truco Solo... Vale 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 Pero... No te mueras Bien Bien No te mu... Vale No te mueras Bien No te mueras 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 Que te lo digo Al oído Vale Bien 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 Bonito Maldito Corre, corre, corre Bien Centro Abre la puerta Vale, acá el sonido Vale, siempre se me va de la vista Vale Tanta estupidez para eso Vale, calma Vale Vale, vale, vale Valentina Intentar el otro lado Es decir, este a lo mejor es más amable conmigo Oh, fue más amable conmigo Vale Ahora tú, ¿eres más amable conmigo? Sí, sí, seguro Seguro que no No, no, no Vale, tengo la llave Vale, tengo la llave Oña Ah, pensé que iba a sonar de nuevo Dale, pues Bug Bug Válido, pero bug Wow Wow Qué suerte Vale, ok, ok Entonces lo que hay que hacer aquí Es meterse al de abajo directamente Aprovechar el bug y meterse ahí Es trampa Sí Pero Pero una trampa justificada O sea, métete ahí hasta que Hasta que te deje Y ya está Listo ¿Quién diría? Pensé que eso lo ibas A lograr subir un nivel De 20 minutos Vale Vale, ahora están abajo Listo, ya está Eso lo hice por suerte Nada más Wow Wow Vale, esto está fácil Solo haré lo que tengo en mi corazón Vale, ok De aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí Vale, ok Derecha Izquierda ¿Por qué hice eso si la última vez? Ah, claro Fue por miedo Fue por miedo Me maté Porque lo hice Vale Vale Esto lo estoy haciendo Muy al azar ¿Eh? Hasta ahí llegué Vale Recuerda el camino Uf, aquí ya no Vale, vale Una derecha Izquierda Derecha 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 Izquierda Derecha Izquierda 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 Vale Derecha Izquierda A veces se me va más de la cuenta Así que eso es normal para mí Vale Voy a hacer solo un cliquiteo Ahí está Izquierda Derecha Derecha Otra vez derecha Este va a la izquierda Este va a la... Siempre Creo que siempre me confundo ahí Vale Aquí 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 No Aquí Aquí Me estaba confundiendo Así que Oye un momento Vale Creo que Vale Aquí son derecha 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 Izquierda Dijo Quise decir izquierda Izquierda Derecha Derecha Ya no sé ni cuál es la izquierda Derecha Vale Wow Uh no 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 Por aquí Por aquí Vale 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 Uy casi me atoro Vale Va Uh no 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 Caer dos veces en el mismo truco No Uh Más bien sí Más bien sí Vale 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 Ah Vale Ok Todos los de aquí Son izquierda Me queda raro Bien Vale Demonios Es que se me va más de la cuenta No es mi culpa Vale Wow Bien Aquí cuál era Así Aquí 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 Vale Aquí no sé Uf Capaz Wow Yes So many doors ¿Cuáles puertas? Eh Eso es Eso está fácil Eso está fácil ¿Para qué nos vamos a engañar? Esta está fácil Vale Una llave Las llaves Baja Vale Como dije Fácil Una llave Vale Ok Me parece muy bien Vale Voy a poner el mouse aquí Para indicar que aquí es donde debo estar Vale Aquí se acaba el video Lo siento Hasta luego Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver